¡Prelis! Pues a petición de ustedes, la verdad, y porque ya es tradición en este canal, les traemos datos perturbadores de Tony en Red. En esta ocasión debo decir que fue difícil, esta película es muy linda y muy cute, es difícil sacar datos perturbadores de ella, pero creo que lo logramos. Así que, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! A pesar de que Mei dice que hace lo que quiere cuando quiere, la realidad es que su madre es bastante estricta con ella. No solo porque algún día se transformaría en un panda, sino porque es muy común en algunas culturas de Asia matarse estudiando todo el tiempo y tener horarios muy estrictos. Esto se refleja en momentos como cuando sus amigas la invitan al karaoke y ella dice que no puede. Algo que parece que sucede todo el tiempo porque cuando se va, ellas dicen... La controlan totalmente. Esto quiere decir que por más ganas que Mei tenga de salir con sus amigas, nunca lo ha podido hacer realmente. Y aunque en las fotos del inicio parece que se la pasaba bien con sus padres, seguramente durante toda su infancia le prohibieron hacer muchas cosas que hace cualquier niño. Y algo tan simple como salir a jugar con sus amigos y divertirse no fue más que un sueño para la pobre Mei. Pero la cosa no solo se queda en el hecho de que haya tenido una infancia algo triste, sino en que todo el tiempo se siente muy presionada por ser la hija perfecta y cumplir con las expectativas de su mamá. No solo es excelente en matemáticas, sino en todas sus clases. Toca por lo menos dos instrumentos, juega badminton y va a clases de tap, cosas que requieren horas de práctica. La pobre Mei debe sentir mucho miedo de no defraudar a su mamá, porque incluso traiciona a sus amigas cuando no las defiende y permite que su mamá las culpe. Incluso hasta aceptar en el transporte público. Eso ya es sobreexplotarse. No tiene ni un momento para descansar, lo cual seguramente le hace sentir mucha culpa cuando hace lo que quiere, como con sus dibujos. Pues después de que su mamá la expone, no se enoja con ella, sino consigo misma. Una cosa es que Mei actúe de esta manera, que en momentos puede no ser saludable por querer complacer a su mamá. Pero otra cosa muy distinta es que incluso cuando se la está pasando chida con sus amigas, haciendo lo que quiere, el fantasma de la productividad tóxica la sigue acechando. Esto lo vemos cuando están en las gradas fabricando recuerditos para vender. Mei está toda estresada diciendo que no vale si no duele y presionando a sus amigas para que trabajen más rápido. Esto es bastante grave, pues quiere decir que la presión que su madre ejerce sobre ella está escalando ya a cualquier otro aspecto de su vida. Incluso en momentos que no tendría por qué preocuparse, lo cual podría generar severas consecuencias consigo misma al crecer. A ver, las cosas como son. La mamá de Mei sí la quiere mucho, y evidencia de esto la vemos durante toda la película. Sin embargo, la realidad es que no la escucha. Piensa que sabe lo que es bueno para ella y no le permite expresarse. En su relación, no hay una buena comunicación y esto se ve en varios momentos. Como cuando le va a reclamar al empleado del Daisy Mart por los dibujos que hizo, en lugar de escuchar lo que tiene que decir. O cuando trata de explicarle sobre la menstruación. ¿No les convence? Bueno, ¿qué les parece el hecho de que su mamá, en 13 años, nunca fue capaz de decirle que algún día se transformaría en un gran panda rojo para prepararla y decirle que estaría allí para apoyarla? ¿Y cuál es la consecuencia? Que cuando sucede, Mei no le tiene la confianza para decirle y finge que está bien aunque se esté muriendo por dentro. Que tus padres no te escuchen, aunque a simple vista no se note, deja marcas de por vida. Bueno, 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 bueno. Pero esto no podría ser un video de datos perturbadores sin la épica, monumental y colosal escena de cringe que sucede en el Daisy Mart. Para todos los que están tratando de olvidarla, agárrense, porque la vamos a repasar paso por paso. Todo empieza con los dibujos sugerentes que hizo Mei, lo cual hay que aclarar que no tiene nada de malo. Pero todos tenemos cosas que no queremos que salgan a la luz. Su madre los ve y se va conduciendo como loca a la tienda. Súper enojada, le empieza a gritar al chico que le gusta a Mei, reclamándole cosas frente a toda la gente de la tienda y dejando en ridículo a la pobre. Cuando entonces sucede lo peor, saca los dibujos íntimos de su hija y los pone en el mostrador. Dibujos de él abrazándola, de él con cola de sirena, y no solo los ve Devon, lo cual ya es bastante grave, sino todas las personas en la tienda, humillando y avergonzando a Mei y generándonos niveles muy peligrosos de cringe. Un día lleno de emociones, ¿no es así? Y sin contar que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Todo esto hace que esa noche Mei tenga una pesadilla muy perturbadora, en la cual, entre otras cosas, vemos a Devon ahogándose como un pez y a los chicos de Fortown como flores con caras algo inquietantes. Las imágenes raras de su pesadilla son un reflejo de las preocupaciones de su día. Sin embargo, esto nos hace pensar que, dado que Mei está en un estado constante de estrés y preocupación, es probable que tenga pesadillas muy seguido, e incluso haya desarrollado algún trastorno del sueño que le impida descansar bien, el cual podría ser desde insomnio hasta terrores nocturnos. Pero volvamos un momento a la pesadilla en sí. Esta película es súper alegre y bien kawaii, por lo que la escena de la pesadilla podría pasar simplemente desapercibida. Sí, es algo rara, pero en realidad dura muy poco. Pues se van a ir para atrás cuando les contemos las cosas tan extrañas que encontramos en esos pequeños frames. Si le ponemos pausa en el minuto adecuado, ¡pum! ¿A qué es eso? ¿Un pájaro muerto con unos lentes rotos al lado? ¿Qué clase de mensaje subliminal es este? O sea, ¿qué significa? No, pero hay algo todavía peor. Se recomienda discreción. Un gusano partido a la mitad. ¿Qué pedo? Que alguien me explique por qué está esto aquí. Es bastante perturbador y saca mucho de onda ver estas imágenes. Que quién sabe qué significan, pero se salen completamente de la energía y vibra tan bonita de la peli. Ay no, ahora yo voy a tener pesadillas. Ya sabemos que Ming, la madre de Mei, la presiona todo el tiempo y es muy estricta con ella. Sin embargo, esto podría ser más grave de lo que parece. La señora tiene serios problemas de obsesión y de tratar de mantener todo controlado. Lo cual vemos en momentos como cuando espía a Mei en la escuela e incluso agrede a un policía. Pero no solo controla a Mei en cosas como cuando juzga a sus amigas diciéndole con quién sí se puede juntar y con quién no, sino también a su esposo. Si en la mesa del desayuno tienen team beats, o sea, centros de donas, ¿por qué no deja que su esposo agarre uno? ¡Ey, sin azúcar! La señora no toma en cuenta su opinión cuando Mei les pide permiso para ir al concierto y ni siquiera lo deja hablar. Pobre hombre. Los problemas de Ming también lo están afectando. Bueno, ¿pero nos hemos preguntado por qué Ming es así? Esto claro que no perdona sus actos, pero nos ayuda a entenderla. Y es que su madre, la abuela de Mei, también es súper dura y súper estricta. Hasta más que Ming. O sea, no por nada tiene una mala relación con ella. Esto se nos confirma cerca del final de la película, cuando dentro del ritual vemos a Ming de pequeña toda destruida, sufriendo mucho, presionada por cumplir con las expectativas de su madre. Esto quiere decir que la chica creció con muchísimos traumas sobre tratar de ser perfecta y tuvo una infancia mucho más dura que la de Mei. No solo porque su madre era más estricta, sino porque es una carga que ha llevado consigo por muchísimo más tiempo, básicamente toda su vida. Y ya que estamos sacando los traumas de todos, hay un chico que aún no hemos mencionado. Nos referimos a Tyler, quien durante gran parte de la película es el bully de Mei. El chico se burla de ella siempre que puede y busca cualquier oportunidad para dejarla en ridículo. Sin embargo, ya más avanzada en la película, nos enteramos de que, de hecho, él también es un Ford Townie. Pero se nota que es algo que le da vergüenza y trata de ocultarlo. Esto nos hace pensar que es probable que las actitudes molestas del chico no sean más que un mecanismo de defensa o una pantalla de humo para cubrir sus inseguridades y mostrar quién es en realidad. Esto podría significar que también sufrió bullying, llegaron a burlarse de él, y por eso ahora siente una gran presión por no poder expresarse como es. Vámonos a la parte en la que una vez más Ming avergüenza a Mei, pero ahora haciendo toda una escena afuera de la escuela. Esto da un poco de cringe, pero lo verdaderamente perturbador sucede cuando Mei se transforma en un gran panda rojo y sale corriendo por las calles. ¿Se imaginan? Ir por ahí caminando casual y encontrarse con un animal gigante y alterado. Si incluso salió en las noticias, no es escabellado pensar que Mei pudo haber sido capturada, ya sea por protección de animales, para llevársela a algún zoológico o incluso por algún mercado negro. La chica habría sentido tal desesperación y miedo que no habría podido volver a su forma humana para ser liberada, y quién sabe qué consecuencias tan horribles habría tenido. El punto anterior hizo que nos diéramos cuenta de algo. Como ya ha quedado bastante claro, esto de convertirse en panda ha sido considerado como un tabú durante generaciones y generaciones, y en lugar de aprender de ello, lo rechazaron y buscaron un ritual para deshacerse de él. Esto quiere decir que es probable que muchas de ellas sufrieron sin poder controlarlo mientras se encontraban el ritual, y como consecuencia, durante ese tiempo, algunas pudieron haber sido capturadas, cazadas o haber tenido cualquier otro destino desafortunado. Probablemente fueron generaciones de sufrimiento hasta el día en que por fin descubrieron el ritual. La escena de la persecución no se nos puede ir sin antes mencionar todos los destinos finales que pudieron haber sucedido en un segundito. May no sabía controlar al panda y estaba muy alterada, por lo que pudo haber herido fuertemente algún transeúnte. Causó un choque triple que pudo haber terminado en algo muchísimo más grave, que tal que uno de esos coches era un tráiler. Y eso no es todo. Al subirse a los techos sin querer, tiró un letrero que por un segundo por poco y cae sobre su mamá que la iba persiguiendo en el coche. Eso pudo haber terminado con un funeral. Y para rematar, aunque su madre sea muy cuidadosa, iba tan alterada al volante que sin duda pudo haber chocado o atropellado a alguien. ¿Cuántos milagros sucedieron en ese momentito? May pasó por muchas emociones y experiencias fuertes aquel día, pero sin duda una de las más duras fue cuando la mandaron a dormir a una habitación toda desolada solo con un colchón. Y peor aún, que al cerrar la puerta, escuchó cómo su madre la rechazaba. Que tus padres, quienes se suponen que desde que naciste son quienes te cuidan y en quien puedes confiar, te traten como si fueras un monstruo, debe ser algo terriblemente traumático. Pero la cosa no solo se queda en el hecho de que su madre la haya rechazado, sino todo lo que sufrió teniendo tanto miedo de sí misma y sintiéndose sola en esa habitación sin entender nada. Duele ver cómo se hace daño golpeándose una y otra vez contra las paredes y el piso para deshacerse del panda. Eso no fue apoyarla, fue abandonarla y dejar que se hiriera física y psicológicamente. Estando en clase de educación física, una vez más vemos a Min espiando a su hija, lo que provoca a Tyler burlarse de May. La chica ya de por sí está lidiando con un montón de cosas, por lo que esa burla termina acabando con su paciencia. Acto siguiente, May saca su brazo de panda y le lanza el balón con una fuerza inhumana. Tyler apenitas y lo alcanzó a esquivar, pero estuvo increíblemente cerca de ser impactado. Si le voló un cacho de cabello y el resto quedó ligeramente incendiado, con tal fuerza, May incluso lo pudo haber descalabrado. Nada más hay que ver la potencia con la que rompió la ventana del salón de clases. Por pura suerte no golpeó a alguno de los alumnos que estaban en el interior, pero estuvo a nada de haber herido gravemente a alguien. Las tías y la abuela de May llegan al rescate para hacer el ritual y deshacerse de ese molesto animal de una vez por todas. Su abuela le advierte que no debería estar sacando al panda, pues cada vez se vuelve más fuerte y el ritual podría fracasar. Ante esto, May pregunta si alguna vez ya ha pasado y su abuela le responde de manera ambigua diciendo que no dejará que pase. Sin embargo, la verdad es que con tantas generaciones de mujeres en su familia, sería improbable que no hubiera pasado ya. Y debido a que lo veían como un monstruo incontrolable, es probable que en el momento que el ritual hubiera fallado, aquella mujer se hubiera desquiciado, sintiendo que había algo peligroso en su interior que no podía controlar, por lo que quizás se habría aislado o se habría vuelto completamente loca. Ese no es el único destino lamentable que pudo haber tenido alguna antecesora de May. Y para muestra, basta un botón, su madre. Por fin, cuando vemos al panda de Ming, resulta que es increíblemente gigantesco. Y viendo la herida que le hizo a su madre, podemos pensar que estuvo a nada de haberla dejado ciega o algo mucho peor. Esto nos hace pensar que es muy probable que en alguna generación pasada, alguna mujer de su familia hubiera herido fuertemente a otras personas sin querer, incluso hasta matarlas. Y lo más triste es que muy seguramente no fue algún desofortunado desconocido que iba pasando por ahí, lo cual ya es grave, sino alguien muy cercano a ella, alguno de sus seres queridos, quizás su madre o su pareja. Esa mujer habría vivido con culpa durante toda su vida y jamás habría perdonado el haber matado a alguien que amaba. Al principio, claramente, May se quiere deshacer del panda porque es lo que le han enseñado. Pero después, poco a poco comienza a cuestionarse si eso es realmente lo que quiere. Lo que le hace tener que confrontarse verdaderamente y tomar una decisión, es cuando se entera de que el concierto y el ritual serán el mismo día. Si estos eventos hubieran sucedido en días distintos, es probable que May no hubiera tenido dicha confrontación y entonces se habría dejado convencer por sus tías. Al deshacerse del panda, no se habría podido liberar de la presión con la que la educaron y habría tenido una vida miserable, fingiendo constantemente ser alguien que no es en el interior y ocultando siempre sus emociones. Tras la visita inesperada de sus familiares, May logra por fin llegar a la fiesta de Tyler y al final todos se la pasan genial. Sin embargo, con la noticia del concierto, May comienza a alterarse y se pone a discutir con el chico. La discusión escala a tal punto que ella se transforma en panda y lo derriba. Le comienza a gritar descontrolada y a zangolotearlo y hasta parece que le hace un par de rasguños en la mejilla. Es perturbador pensar quién sabe qué hubiera pasado si su madre no hubiera llegado en ese momento a detenerla. Quizás hubiera mandado Tyler al hospital o muchísimo peor, haber acabado con su vida. Cuando May decide quedarse con su panda y se va al concierto, el amuleto de su madre se rompe liberando al panda. Y como está tan alterada, se transforma y se dirige al estadio. Es un panda del tamaño de Godzilla. Esto no lo llega ni a mencionar en la película, pero es bastante probable que haya aplastado y hecho puré a mucha gente en su camino. Y no solo en la calle, en el estadio seguramente mucha gente terminó herida. De verdad habría sido un milagro que todos hubieran alcanzado a esconderse o salir porque el Sky Dump tiene capacidad para más de 50.000 personas y Ming no veía por donde pisaba. Pero, ¿saben qué es peor que estar en el centro del panda apocalipsis corriendo por tu vida? No poder correr porque estás atado con un arnés al techo. El cual fue el caso de los miembros de Fortown. Deberían haber sentido muchísima desesperación y estuvieron en bastante peligro porque estaban muy vulnerables. No tenían cómo protegerse porque al estar colgados del techo no se podían mover. Por puritita suerte se salvaron. Y bueno, Feliz, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. A que en los comentarios díganos qué les pareció. ¿Ustedes encontraron otras cosas perturbadoras en esta película? Díganlo aquí en los comentarios. Y si quieren ver más videos de Turning Red, aquí en la cara de Eli les dejamos uno donde hablamos sobre lo bueno y lo malo que encontramos en esta película. Y si quieren seguir espantándose un ratito, pues en la cara de Alfred les dejamos este mismo video, pero ahora con el show de Cuphead. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.